¿Qué tal amigas y amigos de Pasión por la Velocidad? Bienvenidos sean este videoblog número 36 de la temporada 2017 en Pasión por la Velocidad con la segunda parte de la Ruta Vallarta en su edición número 19 con el Motoclub TT estas ya son imágenes del día viernes por la mañana para salir en el segundo día de esta ruta Vallarta que comprendió poco más de 400 kilómetros, 405 de ruta, nosotros al final hicimos un poquito más como 427 kilómetros aquí sale el contingente, estábamos ahí siendo partícipes estos primeros kilómetros después llegaríamos a lo que es la zona del Poblado del Cuale, de ahí se divide en dos esta ruta ya es una ruta y esta segunda parte ya es una ruta ya conocida por muchos de los entusiastas del Offroad por supuesto del Motoclub TT y de todos los diferentes motoclubes que comprendieron esta edición 19 de la Ruta Vallarta como les comento llegamos a lo que es el Poblado del Cuale, ahí uno se puede ir precisamente por el Poblado ese camino desemboca cuando ahí vemos el pasar de los vehículos y de las diferentes zonas bastante técnicas que nos encontramos, nos podemos ir, ahí estamos ya en el Cuale, ahí nosotros tomamos la ruta del camino hacia la izquierda que es el camino que nos lleva a las minas a la derecha era el otro camino que en este caso desemboca a lo que es el centro de Puerto Vallarta Jalisco y vemos estas imágenes realmente fenomenal de lo que es la mina uno de las rutas más extremas para llegar en este caso a lo que es la playa de Mismaloya y al hotel El Barceló que es el hotel sede de esta Ruta Vallarta en su edición número 19 por supuesto tenemos palabras de uno de los protagonistas del Motoclub TT, el señor Arturo Díaz Hola amigos de Pasión por la Velocidad, estamos en esta Ruta Vallarta 19 esta es la segunda etapa que nosotros estamos recorriendo lo que conocemos como la mina un lugar de unas panorámicas impresionantes en la que ahorita estamos viendo aquí a mi derecha lo que viene a ser la mina, a la izquierda vamos a llegar a la cascada y vamos a pasar posteriormente por el paso del deslave es una de las características de esta zona en la que tenemos una topografía bastante sinuosa bueno ahí nos comentó el señor Arturo Díaz, el comandante supremo del Motoclub TT esta zona de la mina, una zona muy muy técnica realmente para todos los entusiastas del off-road es una de las zonas que más anhelamos por el extremo de la conducción y sobre todo por tanta cantidad de piedras aquí esta era una zona de velocidad, nosotros estábamos ahí conduciendo este Can-Am y bueno ya después venía una de las zonas más técnicas a partir de este clip de velocidad pura, antes precisamente de llegar a lo que es la zona de la mina y vean esta es la cascada donde bueno todos los motoclubes se toman por supuesto fotos video de esta cascada allí en la plena mina y por supuesto este gran paisaje que nos presenta nuestros amigos de Ehead Riders para que bueno mandes a hacer tu jersey y tu pantalón de tu motoclub por supuesto bueno si eres el amante del off-road bueno debes de vestir adecuadamente y nuestros amigos de Ehead Riders tienen los mejores diseños, la mejor calidad en ropa tipo off-road por supuesto bueno teníamos esta zona muy técnica de estas piedras y bueno la neblina en su máximo esplendor incluso en esa parte hacía bastante frío, se bajaba la temperatura considerablemente obviamente por el nivel que estábamos sobre el nivel medio del mar y bueno esta panorámica con todos los vehículos y por supuesto bueno la alta montaña y la neblina una zona muy técnica de aproximadamente unos 5 kilómetros para recorrer toda esa parte de la mina hasta cierto punto peligrosa ya que bueno los deslaves y sobre todo bueno ahí donde se ve la neblina de ese lado izquierdo pues ya está en este caso un derrumbe bastante pronunciado ahí nosotros pasábamos en esa zona muy muy técnica pero también por supuesto sumamente divertida teníamos aquí en esta cámara a bordo por así decirlo de esa parte ahí el que se ve del lado izquierdo del camino es nuestro amigo Carlos el camarógrafo de Canam oficial por ahí bueno vean cómo estaba haciendo la toma que antes nosotros en este caso presentamos aquí en pasión por la velocidad en este segundo día de Ruta Vallarta y el tercero de la RB19 todas las marcas, todos los estilos, en todas las medidas, en un mismo lugar todaslasllantas.com también contamos con el servicio de reparación de llantas, cámaras y rines llama y cotiza tu neumático en la compra de tus llantas incluye el servicio de montaje y balanceo electrónico contamos con entregas sin costo en la Ciudad de México y enviamos a toda la República Mexicana con seguro de paquetería visítanos en nuestras dos sucursales Lomas Verdes y Aeropuerto Ciudad de México aceptamos pagos con tarjeta de crédito y meses sin intereses todaslasllantas.com bueno sin mayor preámbulo finalizaba esta ruta pero seguía la fiesta ya que el día sábado estas son imágenes ya de la fiesta en la piscina del hotel Barceló con todas las chicas, había muchos regalos, festividad se rifaban muchas cosas, cascos, playeras, chamarras, cachuchas de todos los patrocinadores de esta ruta Vallarta 19 por supuesto bueno la fiesta en la piscina la más esperada sin duda alguna de la ruta Vallarta 19 también una chica DJ que estuvo ahí amenizando todo el sábado desde el mediodía hasta entrada a las 6 de la tarde aproximadamente después en la noche que bueno más adelante teníamos a varios miembros del Motoclub TT también a miembros de San Luis Potosí que estuvimos recorriendo esa última parte después de la mina para llegar al hotel el Barceló ahí los nuevos modelos de Honda tanto de Cross Country como de Cross también nuestros amigos de Honda que fueron uno de los auspiciadores de muchos auspiciadores de la ruta Vallarta por supuesto el primer auspiciador fueron nuestros amigos de Can-Am estas son las chicas Can-Am también la gente de Mahindra y bueno los concursos vean ahí el poderío michoacano de nuestro buen amigo Juan David Chávez que de hecho tenemos una entrevista con él y con su hijo que fueron partícipes en esta ruta Vallarta y nuestro amigo Héctorín y el buen también Osmin ¿Qué tal amigos de Pasión por la Velocidad? Bueno ya en el término de esta ruta Vallarta número 19 tenemos a dos amigos que son papá e hijo algo muy importante en la ruta Vallarta a ver su nombre y de dónde vienen Juan David Chávez vengo de Michoacán Juan David Chávez papá también de Michoacán eso, Junior y papá el año pasado ustedes son parte del equipo de Quesero Racing que son de los grupos más grandes son como, ¿cuántos son en Quesero Racing? alrededor de 30 30, es imposible entrevistar a todos pero bueno, ustedes de hecho fueron los que nos salvaron me salvaron el año pasado ahí en la moto platícanos tu experiencia creo que es tu primera ruta Vallarta ¿cómo fue tu experiencia con tu papá? y después nos cuentas la experiencia la anécdota que tuviste desde el año pasado pues fue una experiencia muy padre porque puedes ver que es un deporte nuevo que te puedes divertir al máximo y que vives experiencias inolvidables y qué mejor digo, con tu papá y los amigos de tu papá yo tengo muy buenas experiencias y me acuerdo cuando iba con los amigos de mi papá es algo inolvidable ¿en qué hicieron la ruta de este año? en un Razer Polaris 1000 cuatro plazas veníamos tres hermanos y mi chavo nos tocó hacer la ruta muy bien en todos los acantilados en los voladeros terminamos la ruta completa una experiencia muy padre desde el año pasado aquí con mi amigo sí, desde luego a ver y coméntanos el año pasado qué fue lo que pasó ahí con tu señor esposa pues mira un día por ahí mi hijo me pidió el teléfono para meterse allá en YouTube y salió afortunadamente aquí el anécdota aquí con mi amigo y me vio mi esposa y pues me felicitó, me felicitó es que salió en el video de Pasión por la Velocidad echando relajo y bueno hubo algunos problemillas que ya se solucionaron y por eso estás tú aquí este año claro para que no nos platiquen, ¿verdad? sí para que lo diga excelente pues esto es la ruta Vallarta 19 con el Motoclub TT papá e hijo en esta gran aventura gracias Dream Team Queseros de Michoacán y del Estado de México los Queseros que bueno ya desde el videoblog pasaba en Pasión por la Velocidad estuvimos aquí con ellos gracias te agradezco nos vemos el próximo año llegábamos a la fiesta final el sábado por la noche por supuesto presente nuestros amigos también de Rockmar con la entrega de reconocimientos muchos reconocimientos se entregó el Motoclub TT como ya nos tiene acostumbrados en cada edición de la ruta Vallarta 19 por supuesto entregando reconocimientos a todos los motoclubes 35 motoclubes que fueron partícipes en esta ruta Vallarta 19 poco más de 500 participantes y también reconocer a la labor por parte de la prensa especializada también un gran gesto tenemos a varios de los integrantes del Motoclub TT ahí estaba el buen Morgan que tuvo un accidente en la alberca se resbaló y bueno se cortó la pierna afortunadamente sin mayor consecuencia fíjense lo que no le pasó en la ruta vino a pasarle en la alberca y también amigos del norte creo que es un grupo de Chihuahua los que estaban ahí siendo partícipes y bueno como les menciono a todos los participantes o a todos los motoclubes participantes se les entregó un reconocimiento a la prensa por supuesto también a los patrocinadores a miembros destacados del Motoclub TT y el espectáculo del sábado por la noche que cada año el Motoclub TT brinda a todos los participantes ese sábado por la noche ya el último día o la última noche de festejos y de festividades en la ruta Vallarta y la entrega de este cuatrimoto este Sportman 570 Polaris que el Motoclub TT entregó directamente a un participante con una serie de un sorteo que bueno y ahí teníamos al gran ganador de este cuatrimoto este regalo nos lo tenía de sorpresa el Motoclub TT que bueno como lo dijo Arturo Díaz no necesitan de un patrocinador para regalar un cuatrimoto a uno de los más de 500 participantes hola amigos Pasión por la Velocidad soy Javier González me acabo de ganar una 4 saludos felicidades que tal amigas y amigos de Pasión por la Velocidad ya terminando esta ruta Vallarta en su edición número 19 aquí tenemos a tres de los artífices de esta ruta en mi lado derecho el buen Héctor Inque una vez me prestó su moto y acabé los últimos 30 kilómetros más o menos ya hace algunos años Juan Manuel Flores y bueno el señor Arturo Díaz que fueron pues los que plantearon esta ruta comienzo contigo de mi lado derecho Héctor Inque tú fuiste uno de la parte fundamental de la coordinación del trazado de la ruta tu experiencia en esta edición número 19 y bueno cómo surgió esa idea de estar haciendo los caminos que recorrimos en esta edición en estos dos días de actividad bueno dos días de ruta casi cuatro días de actividad bueno pues siempre en ruta Vallarta hemos tratado de modificar la ruta que no sea siempre la misma pues para darle a nuestros invitados un una que conozcan algo nuevo de nuestro estado ¿no? entonces trabajamos desde que se acaba la ruta previa empezamos a chambear este año fue muy característico trabajamos todos los fines de semana casi te diría este muchas veces tuvimos que ir a buscar camino porque no salía y no salía aunque lo checas en la computadora en el mapa y todo nomás no salían este preguntas a las personas locatarias de los pueblitos y te dicen no pues parece que si ahí en alguna ocasión cruzaban el ganado y cosas de eso y pues vamos y buscamos esa parte ¿no? entonces este año nos costó mucho trabajo conseguir esos pases que vieron ustedes tan técnicos le tuvimos que batallar pero pues se logró y pues parece que a todo el mundo le gustó ¿no? y se siente la satisfacción de eso si le gustó sobre todo esta parte del primer día ¿no? lo que fue el día jueves los primeros 250 kilómetros bueno los primeros 250 kilómetros y la última parte de Huachinango que bueno ya por ahí ya escucharon a la gente de ahí de ese sector que facilitó ¿no Juan Manuel? es la primera vez que se pasa por ese sector que de hecho ya también están viendo imágenes y ya vimos de unos compañeros que literal se tuvieron que quedar todo el jueves en la noche porque ya no pudieron pasar por la crecida de los ríos si claro como dice Hectorín fue una labor de equipo y aparte las autoridades que nos apoyaron mucho ¿no? todas las autoridades estuvieron al 100 Huachinango fue un pueblo donde nos ofreció todas las facilidades y ellos querían que pasáramos por sus localidades ¿no? entonces tuvimos que modificar tuvimos que buscar tuvimos que meternos como dice Hectorín varios días de estarle trabajando y aparte Alfonso Caro que para mí fue un fundamento principal para sacar esa ruta ¿no? entonces creo que a todos les fascinó les encantó y lo que comentabas lo que es antes de Navidad el río tan crecido Navidad es una comunidad que así se llama ¿no? porque no no se nos confundan no se nos confundan es un pueblo que antes de Navidad está el río Tatuani que fue donde se quedaron varios compañeros varados por el río tan crecido ¿no? las lluvias o sea el Dios Tlaloc no dice dónde ni cuándo ni qué ¿no? pero creo que a todos les gustó es lo que nos han pedido y pues encantado ¿no? de la ruta y encantado de hacer equipo y TT en el corazón ¿no? el motoclub TT señor Arturo Díaz que usted fue uno de los fundadores de este motoclub de Guadalajara Jalisco ¿cuántos ¿cuántos miembros tiene? bueno en la actualidad son alrededor de 85 miembros y la ruta Vallarta se hace con una invitación hacia el grupo encabezado por la AC e invitamos preferentemente a los selectivos a los que están en la actualidad para que se integren y se hagan parte del staff ¿qué son los que conforman esta parte de la coordinación? obviamente hay otros miembros ya algunos ya los mencionamos en el video resumen de Pasión por la Velocidad y bueno por último señor Arturo Díaz un gran reto ¿no? va a ser la RB20 bueno cuando nosotros estamos trabajando en la R19 en automático estamos pensando en los retos de la 20 es un reto en realidad una cuestión difícil pero hubo dos pasos en los que definitivamente nosotros los quitamos por seguridad pero que esperemos para el próximo año integrarlos dentro del recorrido ya lo estaremos viendo en el próximo año 2018 con la Ruta Vallarta en su edición número 20 muchas gracias no solo a ustedes a todo el Motoclub TT a los patrocinadores de este magno evento recorrido y bueno por supuesto a los más de 500 participantes de muchos motoclubes que no solo de México sino también del extranjero hubo un grupo de varios amigos de ustedes miembros que están por ejemplo en California han venido de otras partes también y bueno esperamos que esto vaya creciendo aún más que bueno ya el que crezca un poco más como que se va a complicar un poco la situación ya recibir tanta gente pero bueno fue todo un éxito como siempre en cada año de la edición de la Ruta Vallarta con el Motoclub TT muchas gracias y nos escuchamos y nos vemos en el siguiente videoblog de Pasión por la Velocidad gracias 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 por ver el video.